Villa Carrillo es el primer municipio de la provincia de Jaén que acoge esta exposición que organiza la Diputación Provincial de Jaén. La Diputación creó en el año 2009 el Certamen de Fotografía Solidaria para dar a conocer la situación y las condiciones de vida de la población en países desfavorecidos de distintas partes del mundo, dándole visibilidad a través de imágenes. Con ese objetivo se puso en marcha el certamen que pretende sensibilizar, crear conciencias y mover a la sociedad a la cooperación solidaria. Esta exposición itinerante recoge las series fotográficas del séptimo certamen celebrado en el año 2016. Compuesta por una quincena de imágenes de las tres series ganadoras así como fotografías de las series finalistas, la muestra recoge lugares como Senegal, sur de Marruecos, Camboya, desierto del Sáhara y otros muchos lugares del mundo. A lo largo de la exposición, que consta de 26 paneles, se abordan temáticas variadas reflejadas en instantáneas bajo un denominador común, la pobreza. Bueno, pues como diputada de Igualdad y Bienestar Social, pues siempre será motivo de satisfacción poder participar en un acto donde se fomenta la solidaridad. Esta exposición de fotografía solidaria forma parte del certamen de fotografía solidaria impulsado por la Diputación Provincial desde el año 2009 y concretamente esta exposición solidaria de fotografía pertenece al séptimo certamen. Tienen la misma temática como estamos viendo, el mismo denominador común que es la pobreza. Esto, los países, el objetivo del certamen es sensibilizar a la sociedad de cómo viven algunas poblaciones de otros países, como Nepal, como Etiopía, como Brasil, como Perú. Y bueno, en definitiva, esta exposición es una ventana al mundo más desfavorecido, pero también es una ventana al mundo más comprometido y más solidario. La Diputación Provincial se une a ese mundo comprometido y solidario y yo espero y desee, estoy segurísima, que Villacarrillo también se va a unir a ese mundo solidario y comprometido. Sí, la verdad es que para nosotros es todo un orgullo que la Diputación haya elegido Villacarrillo como el primer municipio que va a albergar esta exposición itinerante. Una exposición, como ya ha dicho María Eugenia, a la que tengo que dar la bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta inauguración. Se trata de una exposición solidaria que nos muestra y esperamos que tenga toda la acogida que merece, porque no es una exposición en sí tradicional, sino que nos está mostrando lo que es la vida detrás de la pobreza, la solidaridad que debe albergar en todos nosotros. Y bueno, una manera de ver que es algo ajeno a nosotros, que vivimos en un mundo de comodidad, pero que puede haber felicidad detrás de toda esa necesidad. Así que, encantado de tenerla. También reiterar las palabras de agradecimiento a la Diputación Provincial por elegir Villacarrillo. Creo que es un paso más, tenemos que visibilizar lo que pasa en nuestro mundo, en nuestro alrededor y concienciar. Y sobre todo, yo creo que me gusta mucho esta palabra, porque tiene mucho que ver con la empatía, o sea, con el voluntariado y con la cooperación o la sensibilidad, que es la empatía. La empatía a lo que otros pasan, la empatía a otro mundo y creo que es un reflejo de otra sociedad en la que nos puede hacer un poco removernos esa conciencia y realizar otros pasos, otro tipo de acciones solidarias en Villacarrillo o en otro sitio. Gracias por ver el video.